Reporte Ciencias Reporte Ciencias ¿Implementaban en aquellas épocas, en aquellas epidemias, las campañas de salud o las campañas de concientización o las campañas de prevención? Pues fíjate que algo que dominaba era la incertidumbre y la falta de información exacta de qué hacer ante un episodio epidémico. Sonora tiene una larga historia de crisis epidémicas y me parece que de alguna forma acostumbraron a la población a vivir en medio de estas crisis y de alguna forma y de muchas formas la muerte se convirtió en parte de la normalidad de las sociedades sonorense o de las sociedades sonorense durante el siglo XIX y el periodo colonial. ¿Por qué? Porque no había medidas preventivas, por ejemplo. Porque no había forma de combatir la enfermedad cuando ya estaba presente. Y sobre todo un aspecto importante que hoy, por ejemplo, tenemos la ventaja de conocer cómo se transmite, cómo llega y cuáles son los efectos de una enfermedad como la que vivimos actualmente. En el siglo XIX, por ejemplo, ante la Fiebre Amarilla, se desconocía por completo qué era lo que causaba la enfermedad. Entonces, como no sabían dónde estaba el enemigo, las acciones se implementaban de forma de un tanto a ciegas, ¿no? Vamos a limpiar los espacios, vamos a limpiar los canales que rodeaban Hermosillo, pero no se tenían acciones concretas ante la gente que generaba la enfermedad. Entonces, lo que dominaba históricamente era la incertidumbre ante la enfermedad. Y entonces morían muchas personas. Hay un efecto, bueno, cuando pensamos en epidemias como la de la Fiebre Amarilla, murió en ese momento, en el 83, el 8% de la población de Hermosillo, por ejemplo. El 8% de la población de Hermosillo murió en la Fiebre Amarilla. Ah, sí, no solamente de Fiebre Amarilla, sino de, digamos, ese año las defunciones representaban al 8% de la población. Sí. De ese 8%, pensemos ahorita de Hermosillo, tiene alrededor de un millón de habitantes, que fallecieran 80 mil personas. Sí. De esa magnitud. De ese tamaño eran las crisis demográficas antes, ¿no? Y eso sin saber, porque no nos permiten los documentos, la cantidad de personas que enfermaban de Fiebre Amarilla. Es decir, ¿cuál era el efecto económico de una epidemia? Es algo que desconocemos porque las fuentes no nos permiten ver esa dimensión, ¿no? La morbilidad no la sabemos porque tampoco tenemos archivos de los hospitales, ¿no? Sí. Tampoco había, bueno, había un hospital civil, pero la información no existe y desconocemos qué personas se enfermaron, cómo se trataron. Solamente vemos el efecto en las defunciones. Pero, digamos, de ese tamaño eran las crisis demográficas durante el siglo XIX. Sí, dos años duró la Fiebre Amarilla en Hermosillo, mil ochocientos ochenta y tres, mil ochocientos ochenta y cinco. Ajá, sí. Y era parte de esas enfermedades visibles. Un punto relevante con la Fiebre Amarilla, con el cólera, que se presenta a mediados del siglo XIX, es que son enfermedades que atacan de manera generalizada a la población. No así como el caso de la viruela y el sarampión, que eran, digamos, que afectaban especialmente a los niños, a los indios, a los pobres. Entonces, en el caso de la Fiebre Amarilla, en el caso del cólera, en donde la población de manera general estaba expuesta ante la enfermedad, es que se aplica mayor atención a ese tipo de padecimientos. Sí, ¿cómo se presentaba la Fiebre Amarilla? ¿Qué es lo que sentían las personas? La Fiebre Amarilla se manifiesta de manera similar a cómo se manifiesta el dengue. Sí. Incluso se transmite a través de un vector, a través de un mosquito. Y hay aspectos importantes, cuando pensamos en esa sintomatología de la fiebre, que la llevaron a confundirla con otros padecimientos, como pasa luego, por ejemplo, hoy con la influenza, o en el 2009, como pasó con la influenza, cuando pensamos, a ver, estoy enfermo de influenza, o es un resfriado común, es luego difícil de etiquetar, sobre todo en un contexto en donde carecía sonora de médicos que pudieran etiquetar de manera efectiva o de manera acertada un padecimiento. Entonces, por ejemplo, la Fiebre Amarilla, cuando se presentan los primeros casos en agosto, septiembre, es hasta diciembre, cuando se anotan en el registro civil, muertes por fiebre amarilla. Entonces, hay un desconocimiento y una falta de información que, digamos, que dificultó las acciones sanitarias. Sí. ¿Por dónde entró la fiebre amarilla, Hermosillo, en esos años? El brote del 83, 84, es un brote que se desarrolla en toda la costa del Pacífico. Sí. Entonces, llega a Mazatlán y de Mazatlán se conduce a Guaymas y en Guaymas acepta en un primer momento, en agosto, a la población y luego llega a Hermosillo, a través del parrocarril, que estaba recientemente inaugurado. Y un punto importante en este brote epidémico es que el Estado, que el gobierno mexicano, carecía de acciones concretas para responder a los brotes epidémicos. Por ejemplo, hoy que se ha discutido mucho sobre los cordones sanitarios, en el 83 era ¿qué hacemos con los enfermos? ¿Cómo impedimos que la enfermedad se propague a toda Sonora? Y quisieron imponer un cordón sanitario a Guaymas hasta que los de Guaymas dijeron momento, esto no tiene sentido porque nos estamos quedando con todos enfermos acá y la enfermedad caminará libremente. Y hay discusiones interesantes entre el gobernador, entre el presidente municipal, que debaten sobre cómo hacerle. Pero como no había una orientación normativa de qué hacer en casos concretos, pues finalmente se rompe ese cordón sanitario y la enfermedad camina, digamos, por toda Sonora. Sí, ¿qué otras epidemias, qué otras pandemias posteriores a estos años ocurrieron en Hermosillo, Irán Félix Rosas, historiador? Fíjate, bueno, lo que vemos a finales del siglo XIX es el control de enfermedades viejas como el sarampión y la viruela, pero un control a partir de la saturación de los candidatos a morir de esas enfermedades. Entonces, de alguna forma hay un proceso de cambio en el patrón de mortalidad y estas enfermedades que años atrás, como la viruela, el sarampión, provocaban una gran cantidad de muertes, dejan de ser un problema de salud pública, entre otros factores, gracias al impacto de la vacuna. Pero son enfermedades, por ejemplo, que dejan de estar presentes en los espacios urbanos y se van a afectar a los pueblos, a las villas, a las comunidades serranas. En el siglo XIX teníamos la fiebre amarilla, el cólera y este efecto ya de salida, digamos, de la viruela y el sarampión. Y eso es al siglo XX cuando nos enfrentamos a, o formamos parte de esta gran pandemia de influenza a finales de la década de los diez. Sí, que es otro evento histórico que mermó la población en Sonora y en Hermosillo, también la influenza de, pues en 1918, 1919, por ahí más o menos, ¿no? Sí, la mal llamada influenza española que tuvo un efecto generalizado. Falta como historiadores es documentar la presencia de muchas enfermedades. Me parece que hay un campo fértil y necesario que la historia pueda documentar la presencia de las enfermedades y poder dimensionar el impacto que tuvieron y sobre todo también documentar lo que hacíamos ante esos casos epidémicos, ante esas crisis, que me parece que de ahí podemos recuperar lecciones importantes que nos permiten contextualizar lo que vivimos actualmente. Sí, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están enterrados los muertos de la fiebre amarilla y de la influenza? Los muertos de la fiebre están en el centro, en el Jardín Juárez que se satura, es el cementerio que se satura en el 83 y se inaugura al año siguiente, aunque ya funcionaba, el llamado cementerio nuevo que estaba donde está ahora la comandancia de policía, la estación de bomberos, ¿no? Que es también un cementerio que se llena a principios del siglo XX y ya después surge el Panteón Yañez, ¿no? Pero digamos que los muertos de los 80 con el brote de fiebre amarilla se llena el que es ahora el Jardín Juárez, se hace una barra, una barra periférica en lo que es ahora la plaza y se hace un terraplén para cubrir los muertos y evitar, pensaban, la propagación de la enfermedad, ¿no? Como si los muertos transmitieran enfermedades, ¿no? Pero bueno, eso era parte de las cosas que se desconocían en el siglo XIX porque no sabían, digamos, de dónde venía el trancazo provocado por la enfermedad. Muy bien. Irán, Félix Rosas, ¿dónde podemos leer tus investigaciones históricas? Bueno, pues hay un libro dedicado a la fiebre amarilla que editó el Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora y estoy sacando algunos productos relacionados con una investigación que hice acerca de la viruela en Sonora y, bueno, ahí van saliendo entre artículos y libros y capítulos de libro que se ponen a disposición del público. Muy bien, muchas gracias, Irán. De nada, hasta luego. Hasta pronto. Es el historiador Irán Félix Rosas platicándonos acerca de la fiebre amarilla y de las pandemias de hace dos siglos y del siglo pasado en nuestro estado y en Hermosillo. Reporte Cien.